Dígolo, extrovertido, atorrante, desfachatado, talentoso, el Chacho Coudet, deja su marca en el sello. Ahí estamos, chau gente, nos vemos, cuídate. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Fui más desinformado, no sé, me tiraron. ¿Por qué desinformado? Eh, porque sí, a veces me atregaron, pero no sé qué dijo Babington, después que dice los muchachos de Raz y yo no tengo idea. No tenés idea, ¿no? No, entonces no puedo admitir opinión, posible. ¿Pero por qué no mirás televisión? ¿O mirás? Sí, a ver, acaso no, este, el diario si pasa 50 metros puede llegar a ser asesinado, algunos partidos medio, viste, pero, digamos, todo lo que el indie. El chusmerío no estoy al tanto de todo. Sí. El fútbol me gusta, a ver, pero después los programas, digamos, que hacen nota, digamos, ahí, el entrenamiento de tal, no, no. Sí, ¿no te gusta? No, no, no sé si no me gusta, no lo miro, miro otra cosa. ¿Sos hincha del calamar? No, no voy a mentir, yo, este, a mí, el Rosario me pegó muy fuerte. ¿Sos canazón? Yo soy hincha de central, sí. Sí, sí. ¿Sos ídolo absoluto allá? Eh, me llevo bien, la verdad que la gente me ha tratado de primera, siempre. Sí. Che, es en beca, ¿no? Sí. No, porque a esta velocidad va a llegar, pasado mañana. Estamos yendo a 120, somos el tipo respetuoso de, ¿esto qué? ¿Acá no? No. Pensé que era la salida de Márquez. ¿En Márquez tenés que subir? No. Pequeña la de Márquez. ¿Eh? Es chiquita de Márquez, ahí tenés un carrizolo para atrás. Sí, un carrizolo, sí, sí, sí. A esta velocidad la vemos 6, 7 horas antes de la entrada. La verdad que tenemos que... Después mostremos que algunos coches estamos pasando. ¿Viste? Sí. Qué cosas jodidas que son. Pará, boludo. ¿Qué te pasa? Se están subiendo los caracoles, la concha de tu madre. ¿Cómo podés hablar a la gente como le hablas? Escuché el contestador telefónico, es una vergüenza el contestador. Ah, porque está los gritos. Hola, déjame traje, chao. Sí, ¿por qué gritás? No sé, me cago a pedo en mi vieja. Ya estoy viejo. ¿Por el contestador? Claro, cambiaste de contestador que la gente se cree que sos un esquizofrénico, me dijo. Y bueno, tiene su onda, ¿no? Sí, sí. Fue loco. Atendé, chacho, a ver qué pasa ahí. Poné orden. La casa de Ramiro. ¿Qué haces, papá? ¿Qué anda haciendo? Ah, sí. Te aviso que no vamos a ir. No, no, vamos a comer una pixita por acá. Sí, el asado, ¿sabés qué? Llegamos, no está la carne, se arma un quilombo. No, 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 va a andar bien, va a andar bien, vas a ver. Sí, sí, hoy vengo con la muñeca intacta. Ah, sí. ¿Qué necesitás, papá? ¿Cuánto falta para que lleguemos? Y mirá, todo esto va resumido, porque llevamos una hora y cuarto de viaje, más o menos. Tiene que salir una hora de programa. Diez minutos, diez minutos. Sí, en diez minutos dice que más o menos vamos a estar a mil cuadras. Sí, sí, no, a Mar del Plata tardamos menos si manejaba otro. Ya estamos llegando, papá. Chao. Es una cosa de lo... ¿Quién era todo esto? De la producción, debes ser. Estamos esperando acá, me dijo. ¿Nos van a chorear? O el de la producción. Ahora, ¿todo el mundo te gasta con el pelo? ¿Por qué? Y si te gasta, te gritan todo. No, tengo que ir al psicólogo. No, no, pero está bien. No, pero me cago de risa porque todo el mundo te gasta con el pelo. Ahí mientras te pasaba a buscar, todo el mundo te gritaba el tema del pelo. ¿Por qué? Porque... Aparte me cago de risa cuando a la ojo te dice el Azuler. Toqué el tono, ahora ahí. Me va a decir el Azuler, ¿no? El Azuler, ¿no? Marilyn. Marilyn, el Azuler. Y ahora va a tirar el Azuler otra vez porque lo retoqué un poco, viste. Bien clarito, ¿no? Sí. ¿Y tu mujer qué te dice? Mi mujer es una santa. ¿Sí? Sí. Te queda lindo. ¿No te rompe la bola? Nada. Está enamorada, digamos. No está enamorada, estoy chapatada. La verdad que sí, para decirme que me queda lindo está súper enamorada. ¿Cómo se compone la familia, chacho? ¿Vos, tu mujer? Y la nena. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años? No, tiene 3 meses, va a cumplir 4 meses ahora el 19. Y el perro, loco. ¿El perro? Claro. ¿Qué perro tenés? Un bulldog, ñoño. ¿Nioño? No sé. Un poco gordo, ¿no? Sí, viste. A veces se zarpa. Ahora le tuvimos que comprar el light, viste. Porque se me fue un poco de peso el lechó. ¿Qué le tuviste que comprar? El galimento light. Qué rico, boludo. ¿Qué te agarró la timidez ahora que tiramos? ¿Qué timidez? Vamos a seguir, vamos a seguir. Qué timidez era de Manuel Ortega. Nosotros tenemos que comer una picada que está allá. Sí. Y hacer el asado. Sí. Va, tenemos, tenés. Sí, no, vos no me vas a comer. No, yo voy a comer. Bueno, dale, dale. ¿De acuerdo? Vamos a mandar. ¿Y eso qué? ¿Para que tomes agua el perro? ¿Qué pusiste ahí? No, porque viste, cada uno tiene su manía. Muchos mojan los chorizos ahí. Muchos, qué sé yo. ¿De qué? Cada uno hace su... ¿Y hay que mojarlo? No, no, no. ¿Qué hace? Ahí, así, viste. Quiero que le doy una mano, blanco, porque si no... Quedá tranquilo, papá. Sacamos todo, viste, de canchería. ¿Querés mojado o lo mojamos? ¿Querés mojado o no lo mojamos? ¿Querés mojado o no lo mojamos? Sal le vamos a meter, viste. No le decimos tiempos, viste. Vamos a ponerlo redondito, para que quede ordenado, viste. Viste, no sé a cosa que se diga después, el quilomero que gobé, viste. Pintuquito. Capaz que te sale mal, ¿no? No, sí, la dibujamos, viste, más o menos. Muy bien, el hueso para abajo que puse el tipo. Muy bien. No, no, no. Sabemos cómo se asesoró el pibe. Ah, ¿estuviste preguntando algo? Eh, ¿qué querés? Que quede pintado acá. O sea, ¿qué? Después me mandá el replay, ¿cómo lo? ¿Cortamos? Sí, sí. Este cortó un poco más. Sí. No, cortame un montón los dos. Ahí estamos. A ver cómo va esto. Uh, el matame lo sacamos en tres minutos y medio. ¿Sí? Sí. Te criaste en Saavedra, ¿no? Sí. ¿Y vas seguido para Saavedra o no? Sí, mi vieja vive ahí todavía. Pero vas sin careta, digamos, vas tranquilo, digamos, no te mandas a ninguna cagada como para borrarte del barrio, nada de eso. No robé a nadie, che. ¿Nunca robaste nada? ¿Ni de pibe? No, creo que no, no. ¿Por qué tengo cara de rocho? ¿Eh? ¿Tengo cara de rocho? Pero ya de cuando tenemos que sentar, viste. ¡Sentate! Digamos, la idea es que, es una frase re hecha, ¿no? Pero bueno, la idea es que te sientas como en tu casa, vos sos el que te mandas acá. Vos sos el asador, macho. Escuchame. Bueno, entonces. ¿Estamos bien? ¿En serio que tenga ganas? No, un carajo, entonces se quema todo. Vamos a hacer un chinchín, a ver. ¿Por qué, chacho? Decime por qué. ¿Chinchín por qué? ¿Qué se yo? ¿Tiralo vos? No, no, no. Y vos sos el invitado, escuchame. Sí, porque salga bien el asado. Bueno, ahí está, listo. Y si sale bien, viste, le saco la máscara a todos los grandes aseadores, porque eso quiere decir que es toda una mentira. Yo empecé a jugar al fútbol porque me mandaron al psicólogo. ¿Te mandaron al psicólogo? Contame, contame. Estaba siempre al límite de las monetaciones. Y me mandaron al psicólogo. ¿Qué edad tenías cuando te mandaron al psicólogo? Tendría 13, 14 años. ¿Y qué hacías? ¿Qué motivo que te manden al psicólogo? Eh, porque hacía quilombo, qué sé yo, bolude ese. Nada grave. Pero, como mandaron al psicólogo y coincidían los horarios, empecé a ir a entrenar a Platencia. Y como me daban los mismos horarios que el psicólogo, dije sigo jugando acá y arranqué. ¿Ah, sí? Y dejé el psicólogo, claro. ¿Qué te parece? ¿Y nunca tuviste en la cabeza hacer algo después? ¿Seguir estudiando algo? Le metí de pleno al fútbol porque no me daba el horario para nada. Y así que ahí arranqué y seguí. Digamos que fuiste un niño bien. ¿Nunca tuviste que laburar? ¿Nunca...? ¿O sí? Laburada... ¿Qué laburé? No, no es mentira. No laburé nunca. Es un pago de mierda, digamos. Ah, sí. Un par de veces me quiso llevar a mi viejo ahí a laburar y... de ir a pagar las cosas, todo eso. Ah. ¿Tipocamente? Claro, duré menos que un pancho, ¿sabés cómo me fui? ¿Sabés qué? ¿Un pancho? Si iba al colegio de la mañana, tenía que ir al mediodía hasta ahí, hasta consulté con mi viejo. No sé qué metí. Me tiraba a dormir en la plaza. ¿Qué es lo que más te acordás de la época de Platense? ¿En inferiores jugaste de cuatro vos? En inferiores sí he jugado de cuatro. ¿Pero vos llegaste de la primera de cuatro? No. ¿De ocho? No, no, sí. Jugaba de volante. De cuatro jugaba, pero era una mentira. Jugaba de Winder. ¿Pero jugás de cuatro? Sí. ¿Has jugado de cuatro? Sí, sí, sí. ¿En primera? Sí. No, en primera poco. En primera, cuando llegué a Central, me empezó a poner... ¿Quién? ¿El viejo Zó? El viejo Zó me empezó a poner de cuatro y hasta que le dije que no jugaba más acá en el fondo, medio burro. ¿Te ocurrió? Y así me fue un par de partidos al Cobain. Y después empecé a jugar otra vez al volante. Pero no me gusta, ahí al fondo no me gusta. Este muy... Y te ponen un win ahí loco y tenés que quedar parado. Sí. Marcándolo a mí me aburro. Sí, pero podés charlar con el win. Sí. La plata no está por ahí. Y si no tiene onda. Ah, bueno. Si no tiene onda, cagaste. Medio mudo. Cuando te convocó Pasarela, ¿qué pasó por tu cabeza ahí? No, era muy chico. Había jugado uno o dos campeonatos. Este... La verdad que extrañé mucho en esa selección. Este... Me quedé ahí. Me puse contento cuando quedé afuera. No. ¿Te querías ir al seleccionado? Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento me aburría, viste. Sí. Me aburría. Estábamos en Villa Marista. Como 40 días y... Y no había ni televisión. No había nada. Y yo me... Me envole. Me moría loco por ahí. Bueno, ¿sabes de lo que dejan todo por jugar en el seleccionado? Yo creo que... Ya te digo. En ese momento me quería ir y cuando me fui a mi casa fue como un alivio. Pero... Al toque... Te das cuenta de... Hoy te morirías por estar en el seleccionado. Sí. Obviamente. Obviamente. Este... Creo que... Que va más allá de todo. Falta tan poco para el mundial. Digamos... ¿Ves que tenés alguna chance o no? Sí. Compré el pack. Para ver el mundial. Compré... Compré todo lo codificado. Todo lo codificado. Todo lo codificado. ¿Sabés cómo voy a estar ahí? Firme. No, pero no te ves ninguna chance, ¿no? ¿Eh? No, no. Cero, no. Es un grupo que ya está armado. Sí. Y no... No hay chance. Yo creo que hubo muy pocas chances para cualquiera... Porque encontró un grupo rápido, ¿no? Sí. Sí. Y aparte... Yo siempre lo dije... Este... Ha sido un técnico que no ha llamado por rendimiento individuales. Este... Él armó su grupo y... Y por más que había jugadores que no jugaban en sus clubes... O... Eran... Eran convocados. Y al tipo le rendían. Este... Así que nadie... Nadie podía abrir la boca. Este... Pero... Bueno... Creo que... Que ya está todo... Más que definido para el mundial. ¿Te pasa una de crudo? ¿Eh? No, no. ¿No? ¿La come crudo? Oye, como pero... Como veo que te gusta tanto te lo voy a dejar. Toma, toma. Te lo voy a dejar, boludo. Come, come. Jajaja... Hijo de boteca. Jajaja... Que cosa... No me agarra que da mal, chacho. Vos tenés que hablar todo bien acá. Estamos grabando un programa, boludo. Jajaja... Vos me decías hablar todo bien, me dijiste cinco veces, boludo. En dos segundos. Jajaja... No, está bien. Jajaja... Parte jodida este programa, loco. Tenés que hablar con la boca llena... Pasa un kilo, mamá. ¿Con las minas cómo era la historia? Jajaja... 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 Pará... ¿Qué tema? ¿Qué tema jodido? No, bien. Andaba bien. Andaba bien. Con los pibes andábamos, siempre con algo andábamos. Pero digamos, eras un tipo encarador... O empezaste a ganar a partir del fútbol. Vos sos un agradecido del fútbol. ¿Cómo es? No me mientas. No, no, no. Algo había siempre. Pasa que también de chico estuve mucho novio también. ¿Sí? Soy noviero. ¿Te enamorás enseguida, digamos? No, no. Enamoré, me enamoré, ya que soy mi señora. Te metés enseguida, digamos. Te metejoneás, no sé cómo decirlo. Soy muy antiguo. Jajaja... ¿Y teníamos la misma edad? Ah, tiretío. Dale, contame, contame. No, no. Ahí salíamos mucho con los pibes. La verdad que... Este... Los sábados, así los viernes, antes que empezara a jugar, salía siempre. Después cuando empecé a jugar con el tema de la concentración, no me mamá a ningún lado. Claro. No me mamá a ningún lado. Pero en aquella época, ponele, a ver, ¿cuántos pedos te agarraste? La verdad, no me mientas, ah. No, nunca tomé alcohol. Ah, dejáte de joder. Yo entiendo que seas un jugador profesional, que estés jugando en River, que hayas abandonado aquella vida que tenía. ¿Cómo aquella vida que tenía? Ya me... Me entusiasmaste de que... No, esperá. Y... Y... Y a las bailantas, cuando iban a las bailantas? Bailantas... Hubo una época que iba a la... A bailar... A los pibes platenses. De la... Estábamos en quinta, más o menos. Ah. Íbamos todos los domingos. ¿Gran bailarina o no? ¿O ni bola? Nah. Nah, tirábamos. Algún paso tirábamos. No íbamos a quedar contados. Sí. Esto es toda una farsa, viste. Vengo acá para hacerme... Che, ¿y dentro del fútbol, Chacho, te mandaste muchas cagadas? Cagadas, sí. Yo a los dos partidos que empecé a jugar en Platense, me chorí el micro. ¿Cómo? Eso siempre... Sí. Pará, pará. Contá del principio. Contá del principio. Agarré y me... Dice señal, chofe. Me voy. Lo puse en marcha. Me dijo, anda. Arranqué. Con dos monos arriba. Arrancá, le arrancá, me metió en dos fichas y arranqué. Y después doblé, iba por su fiattegui ahí, doblé para la derecha y no había manera de doblar después. Y no entraba la marcha atrás, no entraba, loco. Venían todos los locos y probaban y probaban. No entraba la marcha atrás. Y como a los diez minutos, volví. Estaba desesperando. Menos mal que no estaba el té. En esa época era Ricardo de Reza. Así que te afanaste un micro. No estaba el técnico. Pegaban acá, pedo. Este... Estaba el profe y la suerte acá. ¿Y qué te decían? Te pide tan loco, decían. Te pide tan loco. Dos partidos y se achoreó el micro. Dos partidos. Cali, que me echaba matada ahí también. Sabés que me datearon mal de vos. ¿Por qué? Me tiraron mal los datos. Me dijeron que arrugaba con las minas de pendejo, que era muy tímido. ¿De chiquito? Sí. Yo quería ir a la pelota más de chiquito, boludo. No, no, bueno, pero... Amigos tuyos que dices... No, nosotros teníamos todo novia. Y el chacho se iba con la foto a la casa. ¡Ah! ¿No? ¡Mentira! Qué boludo que sos vos. Esos son datos tuyos. No, no. Me tiraron mal los datos, entonces. Dejá de tirar pedo vos, dato. Estás tirando mentira. ¿Sos un gran humorista o no? No. Me cago de la risa de todo. Este... ¿Pero no te preocupa nada de nada? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que te preocupa? Y como está todo acá, eso me preocupa. ¿Te gustaría irte a la mierda, digamos, a jugar afuera? Este... Estaría más tranquilo. En este momento, yo creo que sí, que me iría. Claro. Porque está todo muy difícil y... Y bueno... Este... El aspecto económico ni hablar, ¿no? Este... ¿Te irías a cualquier lado o no? Sí, depende de qué es cualquier lado. Este, uno siempre apunta a tratar de ir a Europa, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, hay que analizar... ¿Irías a México, por ejemplo? Y hay que analizar los momentos. Yo siempre digo que en el momento que salga algo, me sentaré a pensar. Este... Pero... Uno nunca sabe. Bueno, pero no escribís ningún destino, digamos. No, no. Hoy por hoy no. A lo mejor... Tiempo atrás, sí. Sí. Tiempo atrás, este... ¿Te engancharon con el corralito o no? No, mucho no. Pero te engancharon. Y algo sí, siempre... O sea... Y esto, viste, este país es así. Por eso te digo, se puso todo muy difícil. Este... La calle está difícil. Ajá. Este... Y difícil es para todos, ¿no? Ni vos ni yo estamos al margen de lo que viven los demás. Obviamente. Mis amigos, este... ¿Tenés miedo cuando vas con tu auto? ¿Por algunas zonas, por ahí? No, la verdad que no. No hay que tenga miedo. Este... Pero te cuidás, digamos. ¿Tenés tus...? Eh... Yo creo que en el fondo todos andamos medio perseguidos. Sí. Andamos mirando por el espejo, para acá, para allá. Este... Pero yo digo que cuando... Si te tiene que tocar, te toca. El matambrito, chorizo y morcilla está eso. No, chorizo todavía no, papá. No me quieras manejar la parrilla. ¿No? Te digo que no. Bueno, pero tenemos tiempo a hacer la ensaladita. Sí, vamos, vamos, vamos. Limón o vinagre? O acheto. Acheto no, yo... Escucha. Ahí estamos, vamos por ahí. Listo, vamos. Mirá la bandeja que me diste. Espera, vamos a sacar la pica. Flicción de brazos. Pero vos te comiste todo el salame. O le hicieron cagar esto. No, eso es una cosa divina. Si le entraste con una gana... ¡No, no, no! Ni metegol, ni cartas. Al ping pong fue un poco. Tengo de rival a Alessandro. ¿De rival? Sí. ¿Te caga palo? No. ¿No? ¿Parejo? Estamos ahí, viste. A veces lo dejo ganada porque si no se va haciendo puchero. Ah, sí, pucherea. Entonces hay que dejarlo ganada de vez en cuando. Uy, me dice, ¿y con el chacho? No, si se van a cagar risa no lo podés llevar al chacho. No va a salir nada de ahí, dice. Qué pelotudo. No, no. Ahí en la concentración yo la verdad no. ¿Qué haces en la concentración? Nada. Te aburrí en la concentración. ¿Te aburrís mucho vos? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Cuando son dos días antes, te aburrí mucho. ¿Qué va a hacer? Hay que estar. ¿Y te gustan, qué sé yo, los dobles turnos o no te los bancás ni en pedo? No, entrenar a mí me encanta. ¿Sí? Sí. Yo me gusta mucho entrenar. ¿Sos un tipo que te cuidás? Sí. ¿En cuanto a la comida y todo eso? No soy. Digamos, en plena época de competencia no vas a comer una sal y tomar cerveza. No, por eso hoy 31 de enero estamos grabando esto. No, sí, me cuido. Me gusta estar bien. Madre, físicamente creo que se necesita mucho. No, ahora no estás bien. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué? No, no físicamente en cuanto al rendimiento. Digamos, estás, venís de una lesión. Este, ahora tengo una pierna media mocha. No, pero para cuando salga esto ya está bien, viste, así que esto lo editá, boludo. Esto sale el jueves, boludo. No digas como que estamos grabando el jueves. El tercero KM para el jueves. ¿Qué querés? Tengo que jugar el domingo o ya está. No, voy a llegar bien. Tengo unos programas acá, el Roña Castro, ¿no sabés lo que fue? ¿No vas a chupar vino? Pua, el mate está el quilombo de Roña, boludo. Yo mi sandanza... ¿Vos fuiste al vivo de la diferencia? Mi sandanza con todas las bebés no te las pienso contar. Bueno, yo sé que estuviste con muchas, pero tampoco voy a andar contándolo o diciéndolo en voz alta. 152. ¿Escuchá? Fuimos a una fiesta de 15, me acuerdo, pleno colegio, secundaria. Fuimos ahí a los pabellones porredor, no me acuerdo. Fuimos como 15, íbamos, siempre íbamos a bailar. Y decíamos, bueno, de acá no salimos, encima son todos chacaritas y ahí no. Eso. Nosotros éramos todos esa vez, pero de acá nos matan. Y era de noche. Bueno, empezamos ahí, empezamos a tomar unos vinos ahí que había, los padres nos salieron unos vinos. Y en una empiezan a tomar, la chica pide el tema de 15 y pone el tema de en una semana y media. Y la mina está por la entrada, la chica que ni la conocíamos, la de 15, está por la entrada a la fiesta y lo ve a Edu que se había tomado una jarra conmigo. Se para arriba de la mesa y se empieza a sacar la ropa y empieza a bailar así, se empieza a sacar la ropa y nosotros pará, pará que está en el padre. Estaba como loco, encima tiene una caripela que era medio jodido. Esta fue mortal, se puso en bola, chaval. Esto fue hace poco, un equipo con los pibes y él siempre cuando tiene libre nos viene a ver. Y bueno, estábamos jugando un campeonato y se arma quilombo, viste, todo corrida para todos lados, qué sé yo. Y bueno, terminale de contar a la gente cómo terminamos siendo famosos todos, no solamente él. Edu, quiero que le cuentes a los muchachos del sello, el día que te caí con el topo en Pinamar y qué pasó con la bata. Por favor, contale eso que se van a morir. Bueno, dos cosas tenés que contar. Dos cosas. Dale. Te dije. Cuando se amó el quilombo. No, estaba colgado en San Lorenzo yo y fui a ver a los pibes. Sí. Porque estuvo un mes colgado ahí en San Lorenzo. Habían hecho uso de la opción y después no tenía la plata para... Entonces agarraba a los hombros de los pibes. Se armó una trifulca. Sí. Una corrida para todos lados. Y en uno... Había una discusión ahí, y uno de los pibes... sacó... Ahí Fernando sacó a la izquierda. Y bueno, cuando el otro fue y yo me... se me fue la mano. Te tentaste, digamos. Salió la prohibida. Salió la prohibida. Salió la prohibida. Denuncia. ¿Ah sí? Sí. ¿Y te llevaron a la comisaría? ¿Tomaron declaración? No, no, no. ¿No? Después me mandaron una citación. Estaba denunciado en la comisaría. ¿Y fuiste? Estaba juzgado, todo. ¿Fuiste o no? Sí. Aparte el otro día éramos en Olé, éramos en una página así. ¿Ah sí? Sí. Estaba todo detallado y todo. Un quilombo. ¿Tus amigos te dicen Eduardo y no Chacho? Seguro, alguno. ¿Quién te puso Chacho? Y Chacho en platense me pusieron. Bueno, ¿y la otra? El Chocolito me puso Chacho. El Choco de esa era. Y la otra, estábamos en ocasiones y venía el chino y vino con el topo. Todo un personaje, el topo. Había venido por dos días, traía un bolso de acá a Japón, más o menos. Y entró a sacar cosas. Tenía una bata. Una bata, pero no sabía lo que era bata. Era, dos mil kilos pesaba la bata. A mí dos días te trae una bata así, traete una toallita. No, porque mi mamá me dijo que me lleve la bata. Porque cuando no le hago caso a mi mamá, contaba, no. Fue expulsado del departamento a dormir al coche. ¿Me echaste? A dormir al coche. ¿Ah sí? Lo echaste a la mierda. Sí, expulsado el topo. Muy vegetal, no puede ser. Claro, no puede ser una bata. Así que. Y encima decir, no, porque mi mamá. No, no, quedó muy mal con la explicación también. Así que durmió una o dos noches en el coche. Y después le permitiste pasar. Y después fue, lo absorbieron los pies. ¿Y cómo es eso que te pones en pelota en un...? No, no, imposible. No, no, no. Fue una estritiza, sí. Un trip. Fue una estrit, un... Un show. Pero éramos chicos, teníamos 14, 15 años. Habíamos ido a 15 sin querer. Vos sacaste de la galera esta. No, yo no saqué nada. Me complicaste, viste. Espera, espera, yo no sabía que venía. Yo no sabía tampoco. Mentiroso, vos sabés como tenés. Te juro que yo no tenía idea de que venía. Sabés como la tenía, de la jarra esa. ¡No! No. ¿Vos de qué hacías en la infancia? También hacía estrit. Estrit, escabeaba como loco. Sabés como lo que chupaba, le vino pantero, eso. No, pantero no. Nunca vino dulce, jamás. Vamos afuera, vamos afuera. Lo que pasa es que no tienes personalidad para hacerlo, viste. Me dieron vuelta, matame, no me toques la parrilla que se va a armar un quilombo de la concha de la lora. ¿Te dieron vuelta? ¿Tenés muchos tatuajes? Tres tengo nada. Acá tengo uno. ¿Qué es eso? Tengo un rinoceronte acá. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Un carajo. No, me gustó. No, me lo hice, bruto. Él tiene que tener significado. ¿Y para todo tiene significado? ¿Vos sos dos? Tengo el bulldog. ¿El bulldog qué? Tu perro. Tengo el ñoño acá, sí. Ñoño. Y acá tengo un brazarete. Un brazarete. Un brazarete. Al pedo, pero lo tengo. Porque vos le querías encontrar el significado, ¿no? A todos. No, porque todo el mundo te dice, este me lo dice por tal cosa, este por tal otra, este por tal otro. No, es todo mentira. Estaba el pedo. ¿Pero el rinoceronte por qué? Porque me gustaba. ¿Te gustaban las gordas de chico? Ponele. No. No, vas a tener un video con alguna gorda. No, no. Porque ya no tuve. Pará. No me vas a sacar algo de la galera. Espera, yo te voy a decir algo. Yo los videos no los vi. Vos dormido calentito más de una vez. No, no. Si. No, no. Es más, está transpirando, piste. Si le pasaban las cuatro cifras, no llegaron. No, pará. Pará un poco. No, no. Pero no sé que hay en el otro video. Sé que son dos chicas hay en el otro video, ¿no? Pero no. Dos chicas. Decirle Dante. Decirle dos chicas de donde. ¿De donde? Ah, puede ser. Son dos primas. Dos primas que voy a luchar ahí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Che, ¿vas a ser técnico en el futuro? Y voy a ver... O ¿vas a ser representante? ¿O vas a ser un ladri que te mete en inferiores y te va una vez por semana y decís... No, no, de técnico puede ser, me gustaría. ¿Sí? Sí. Pero no sé, todavía falta mucho y no. ¿Quién es el mejor jugador en tu puesto? ¿El mejor jugador en mi puesto? Del mundo te hablo, no te hablo de Argentina. ¿Puedo decir un argentino o no? Que yo he visto de siempre Héctor Enrique. ¿El negro Enrique? Sí. ¿Y de los actuales, quién te gusta? Zanetti. ¿Te gusta Zanetti? Sí, me gusta mucho. ¿Te han bailado? ¿Hubo algún jugador que te haya pegado un signo que vos decís la puta madre no lo puedo agarrar este? Hubo uno que no lo... ¿No lo agarraste nunca? ¿Quién? Serginho. ¿Serginho? Que está hoy en Milán. ¿Dónde estaba en ese momento? En San Pablo. Te pegó un signo terrible, ¿no? San Lorenzo, San Pablo, en el Morumbí. Me sacó en el entretiempo de Coco. Ya le tiraba patada a la cintura, no sabía qué hacer. ¿A cualquier lado? Ya no sabía qué hacer. Me gritó, dale la raya. No, no, me gritó... Sacalo para adentro, me gritó. Y le puse el cuerpo así para que sacaba, para adentro, pateó de tres dedos, de 40 metros, reventó el travesaño. Y yo lo miraba a la cintura, estaba ahí, mandaba la raya, la raya, la raya pasó como a 300 kilómetros por hora y después no lo podía agarrar. Venía tirando bicicleta de allá, digo, tiene una bicicletería el hijo de remil puta este. Para colmo nos tiraba la pelota larga a mí y creo que jugaba alto, paré de atrás. Nos tiraba la pelota larga a los dos. Yo lo esperaba adelante y atrás creo que nos tiraba 30 metros para adelante y nos pasaba a los dos. Era una cosa impresionante. Impresionante. Hace una hora y media que terminamos de comer la entrada. Boludo, ya estoy sacando, mirá. ¿Sabés cómo está? ¿Qué te crees? Ah, eso. Oh, tiene muy buen aspecto esto. Vamos a tomar palpón. Pensá que todo esto tiene que entrar en una hora, ¿no? Ganonamos tanta boludez y al peo entonces. Perdón, no confundas lo que es el diálogo o la pregunta con lo que son las respuestas. Ah, ¿qué hace él? ¿Cómo la estás llevando? Hablemos un tema serio, viejo. La economía. Háblame de economía, dale. No entiendo un problema. La verdad que si me preguntás algo del diario no entiendo un carajo nada. ¿Nunca en el diario? No. ¿Eh? Lo de deporte, a veces sí, hay ahí en el club, ¿viste? ¿Vos sos de los histéricos que se fijan cuántos puntos le pusieron cuando juegan y todo eso? No. No, no, no. Yo a veces no miro, no miro el fútbol de la noche. ¿El fútbol de primera vez? A veces, a veces. Sí, a veces no, tengo ganas. Pero cuando lees el diario, no me diría que no te fijás los puntajes que le pusieron a los jugadores. Cuando lees, sí, pero no compro el diario yo, no llega el diario a mi casa. Bueno, pero cuando lo ves. Cuando lo ves, antes miraba todo. ¿Eh? Cuando eras más chico, obviamente, ¿no? Este, ves todo. ¿Y puteabas a muchos periodistas porque te calificaban según tu punto de vista mal? No, nunca le dije nada a un periodista. No, pero me refiero para tus adentros, tampoco. No, 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 no. No, porque si vos la rompes, la dejás así de chiquitita, no te pueden poner dos puntos. No sé si vos sos un personaje o te haces el personaje, no sé cómo es. ¿En tu casa sos así? Sí, mi señora me aguanta así, por desgracia. Vení, vamos a... Que boludo, dice a veces mi señora. Vamos a ver el recurso. Llevate el vaso, de entrar. A mí no me va a emocionar ni que me pongas un muerto. No, no sé, boludo. No te digo. Era una pinturita, era el mejor alumno, iba a la bandera. Ahora, fuera de clase con nosotros, él estaba en el B igual, en otro grado. Con nosotros era uno más, jugaba la pelota. Del B era el único que jugaba. Y si había que hacer una selección, era todo el A y él del B. Y no, nos llevamos bien. Lo que sí había problema con el tema de... De los partidos. Hay veces que él ganaba los partidos solo y nosotros nos enojábamos porque no daba la pelota y nos sentábamos en el piso y nos poníamos ese pocito, acá en una final. Y se ponía loco, corría al lado, él corría y corría. A ver, como se lo ve en la cancha, es así el... Son pocos los momentos que tiene de seriedad. O sea, cuando está serio es porque tiene algún problema. Si no, es así. Él disfruta todo. Y más jugando al fútbol. Él le gusta todo, le gusta mucho entrenar, no se queja nunca. Disfruta de jugar a la pelota. Mismo cuando juega. Vos lo ves por algo muy serio, más serio que el costumbre, pero él disfruta mucho eso. Y virtud que el chabón siempre tira para adelante. Es la más jodida, se come todo y sale, sale, sale con el pie derecho. Se nota el sonido mío. Me parece que es un poco de todo lo que somos amigos, somos re colgados. Capaz que arreglamos algo y nos olvidamos, somos re colgados. Sí, mañana paso y nos olvidamos. Joder, por favor, no hagas lo que haces en tu casa, que siempre haces el asado a nosotros. Sí, sí. Hacé una vez un asado para la gente. No miento, no miento. Ojalá te salga bien. Bueno, Edu, primero gracias por la pintura. Vengo de pintar. Nos diste una mano bárbaro, sos un pibe espectacular. Los pibes, como siempre, sé que tenés poco tiempo, pero cuando nos vemos te disfrutamos full. Y bueno, esperemos que te siga yendo como te está yendo. Y sobre todo como persona que no cambia nunca. Edu, quería decirte que los pibes te queremos un montón. Y que la pegues y que te vayas para arriba. Nada más. Lo único que decíamos todos los pibes de acá, de los que nos juntamos siempre. Nada más. Y te queremos mucho, loco. Todo amigo mío, ¿viste? Sí, veo que no hubo una sorpresa. Sí, no hubo un sope ahí, nada, ¿viste? ¿El jugador de fútbol es un tipo distinto? ¿Distinto al resto? Y... Vive distinto, porque le pagan por hacer lo que le gusta, cosa que muchos no pueden. Este... Y bueno, vive en otro mundo, ¿no? Este... A lo mejor cobra bien. Digo a lo mejor porque no... No todos. No todos, exactamente. Entonces, a lo mejor cobra bien, este... Este... Siempre hablando de primera A, ¿no? Sí. De un nivel, este... Donde vas a buenos hoteles, donde conoces muchos lugares, donde... Este... Pasas a ser una persona pública, este... Y bueno, obviamente sos... Sos distinto al resto de las personas, este... Pero... Pero lo que hablábamos siempre, no estás ajeno a lo que pasa en tu alrededor. Si bien, como yo te decía, yo soy un colgado que no... No sé ni quién es el ministro de Economía, ¿me entendés? Veo como viven mis amigos, mi familia y todo lo que cuesta. Eso, en ese sentido no soy un colgado. En todo lo demás, sí, puede ser que no tengo idea de nada. No tenés ningún hobby, ¿no? Nada, nada. No, nada, sí, como para busco, hago esto, que junte estampitas, ¿no? ¿Tenés pinta de juntar estampitas? Sí, sí. ¿Te reconoció nada? Sí, he encontrado una de... Y la Telia. Me mandó una de... La Telia. Sí. Tengo una que me mandaron... ¿Por qué haces así? Para el culo, eh, boludo, aquí estampitas. Ah, no, porque hiciste así, no entendía. En serio, nada, no tenés ningún... Nada. ¿Y vicios? ¿Tenés algún vicio? Tampoco. Soy medio planta, decime, boludo, me voy al jardín. ¿Ves? No, qué sé yo, vicio no. No, no tengo tampoco, vicio. No, la verdad que... Estoy cagado de risa. Hay que reírse, boludo. No, ¿está bien? La risa mata células cancerígenas. ¿Sabías vos? Hay que reírse. ¿De dónde sacaste eso? Ah, viste, los estudios dicen eso, viste. Mirá, mirá las cosas que tienes. Eso es pulmonía, papi. ¡No, no! No, 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 no... No, no... ¡No, no! No. ¿Sos cabulero? No, a veces algunas cosas ¿Qué? Contame una Nada No, no, boludo, ¿viste? Me contaron mal entonces ¿Qué cabala te contaron? Me dijeron que entras a la cancha siempre con un soneca rojo y verde a cuadradito Con líneas amarillas Sí, y largo por la rodilla No, no, nada raro, no No, la verdad que le doy igual a pocas cosas No, no, no No, está bien No pienso que La cabala es la excusa de los débiles dijo Pipa Así que nosotros ¿Quién dijo? Pipa, Anselo Ah, sí Hay que aprender de frase así De Pipa, viste Es buena esa frase ¿Quién fue el jugador más grande Con el que has compartido un campo de juego? El mejor ¿O quién es, puede ser, que actual? Bueno, el River ya lo más chico también Los tres que jugaban arriba Marzo y el Allange Entre Monstro, Ariel mismo Creo que son jugadores distintos Si tenés que elegir uno Por talento Por muchas cosas que tiene Me parece que Que Pablo Aymar de los que estuve al lado El mejor O el más completo Porque técnicamente Hace cualquier cosa con la pelota ¿Javiola? ¿No? Sí, el Enano también Yo creo que los dos Por eso ya te Por ahí me anticipaste Pero te lo iba a nombrar también Yo creo que Javier tiene algo que Que tácticamente no le tenés que romper las bolas Porque tácticamente a lo mejor No te va a cumplir a la perfección Una función que le des Pero tiene un pique corto Pero tiene el potrero adentro Él le tenés que dar la pelota Y él gambetea lo que se le cruza por adelante Entonces ¿Qué función táctica le vas a dar? ¿Que te corra al central? ¿Para qué? No, monstruo Monstruo Che, y de los técnicos ¿Quién fue el que más te enseñó? Sí, es difícil Yo creo que 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 todos te dejan su enseñanza, ¿no? Es una frase hecha, pero es verdad Pero A mí es que Es un hijo de puta, igual tú No quiere hablar No, no, sí, yo hablo No tengo problema Decime Ramón, si querés Y estamos Que pelotudo, ¿qué? Sí, sí Me hiciste reír, boludo ¿No te podés ir por el serio? Boludo, me puse a pensar un segundo ¿Qué querés? No tengo que pensar yo Ay, Dios mío Dale De los técnicos, chacha Pará Sí, ¿cómo sos? No, yo mientras te tiro el chamuyo voy pensando Me duele la cara de reír Boludo ¿Qué? Te va a ver, te va a demostrar O hace otra pregunta, pelotudo ¿Ves? A ver, te quedamos pintados los dos Ahora ya no sé qué mierda Así ¿Qué cosa va? Ay, Dios mío Mirá que no cabíamos nada Mirá que no cabíamos nada Mirá si hubiésemos Estaríamos mamados La de boludez Si no lo haríamos Pero ahí que me hacé llorar, boludo Al final me dejaste Con el cuestionario de media No sé Bueno, vos sabés que para cerrar Cada uno de los sellos que hacemos Y antes del cuadro No te vas a hacer, boludo Porque no estoy hablando del cuadro Todos tienen que contar un chiste No, boludo Soy melodía No, conté un chiste Dale, conté un chiste Un chiste No, me mataste No, me mataste Me cortaste a ganar, pie Qué sé yo, chiste, boludo Conté uno vos Que nos rendimos todos No, no, en serio Sacá uno de la galera En serio, en serio, dale No, no tengo idea Un chiste Conté un chiste Que después Después cerramos Pero no Tengo ni medio en la cabeza, boludo Bueno, no, está bien, está bien Bueno, ¿cómo le vas? ¿Está bien? Bien, crees que tiene un chiste A ver, tirá un chiste Ya te tenés que dar de risa Bueno, nosotros nos rendimos todos Dale, dale Mirá la cámara esa, contáselo No, no, no Mirá a la que tiene el talis prendido Dale Gana Newle, el clásico Más chiste que ese, crees Está loco, este está loco, boludo Es un chiste, un chiste Que ni un niño en la clase es un chiste No, bueno, esperá El obsequio No sea maleducado Y parate, chacho Uy, la patita de tron Muchas gracias Gracias por el tiempo Rompe el papel, ahí, miralo Ah, buenísimo A ver, vamos a poner la cámara Ahí Buenísimo, papá Lo hicieron más lindo en el cuadro Pero bueno Está, pasa Zafa Como loco Bueno, muchacho Gracias, viejo Gracias por haber venido Llevo al cuadro Bien, muchacho Cuídense Ahí está, listo Ya tenemos la formalidad Sí, ¿Trajiste algún elemento? No, no trajiste nada Sí, sinceramente, rápido Vos no te ríes De atrás No sé qué me ríes No sé qué me ríes No sé qué me ríes Participá, boludo Se acabó Toma la cosa Te llegué, hijo de puta De atrás No, esperá, esperá Esperá Hace un calor Dejá Te vuelve, no está pasando Volá Me cagué ¿Estás pensando esto, boludo? Si chocamos a ver qué Nos llevo a hacer así Con la cabeza Pero pará No me vas a reír Vos, pará Pum Si yo no doy vuelo Estar en el aire Y me estoy cagando De frío Átomos, inflamaste ¿Esto qué es? No, me digas Si esto Anestésico local Hemorroyo tiene Uy, la empomada Mirá vos Yo que hacía un programa De este Vamos a ver Retiro A un programa de esto ¿Por qué? Y si, yo Y mirá Vienen todos Nos hacen hablar a todos Este Lo llevás a dos por hora Que no tenés ningún Seguro riesgo Come El asado Lo hace un boludo Es buenísimo Te cierra todo Fallback para escuchar Acá la cucaracha ¿Y yo tengo un cucaracha también? No Ah, entonces Estos hijos de puta Dicen Ah, me van a decir Al pelotudo ese Y yo no escucho nada Ah, sí ¿Qué tal maestro? ¿Me trajiste el fallback Para mí? El fullback ¿Cómo es? El fullback El fullback No, no ¿No? ¿No comes crudo? No te como Pero como veo que te gusta Tanto Te lo voy a dejar Tomá, toma Te lo voy a dejar Alca, boludo ¿Qué? Come, come No me van a quedar mal Chacho Vos tenés que hablar Todo bien acá Estamos grabando Un programa, boludo Vos me hablas todo bien Me dijiste cinco veces Boludo En dos segundos La morcilla también Cabeza Véstele ahí Que queden esas dos cosas Ahí Ahí está Siempre te gustó Agarrar con la mano La morcilla Hoy no podría Jugar de sin raro Sí Sí, no Creo que no me gustaría Tampoco ¿Lo llamamos El jardinero o no? Anda, chacho Vení, vení Acompañá No, pero Venga, está laburando Vení, vení Vení, vení Vení, chacho Vení del cine Para mí Dale más gas, loco Está haciendo poco ruido Esa cosa Dale ruido Un rato más Un rato más Y terminamos ¿Tiene caño cine en ese? Jajaja 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 Jajaja